¿Qué tipo de profesionales buscamos? Buscamos líderes. Buscamos líderes del futuro que sean fuertes en capacidades cuantitativas, técnicas y de negocio. Necesitamos buenos estrategas. Con fuertes capacidades sociales y de comunicación. Esto lo ha dicho José Luis, pero si os lo digo yo, como que ya también nos ponemos todos de acuerdo. Los licenciados en capacidades STEM, que en sí mismos tienen una fuerte especialización técnica, deben ampliar su conocimiento con las artes y la cultura. Y mejorarán de forma significativa su empleabilidad en el corto plazo y en la formación continua si demuestran este tipo de capacidades. Nosotros hacemos un símil en la empresa que es que a las personas las vemos como un iceberg. Un iceberg donde la parte de arriba del iceberg, que realmente es lo que sale fuera del agua y que todos vemos, es aquellas capacidades o skills que somos capaces de adquirir. La realidad es que la parte más grande del iceberg es la parte que hay debajo del agua. La parte que hay por debajo del agua es todo aquello que forma parte de los valores soft, los valores sociales, éticos, de cultura, de comunicación que tienen las personas. Y son aquellos que han ido adquiriéndose desde que nacemos hasta que llegamos a nuestros puntos, en toda nuestra evolución, pero en toda nuestra evolución como persona. Normalmente, cuando una persona entra en una empresa, lo que se le mide son los valores hard, lo que tiene, sus skills, sus capacidades, sus habilidades, lo que llega desde la universidad o lo que llega desde los centros educativos. Y luego nos pasamos como cinco años hasta que damos la confianza de progresión profesional midiendo toda esta parte que no se ve de las personas, midiendo su aceptación de riesgos, midiendo su capacidad de comunicación, midiendo su capacidad de decisión, midiendo su capacidad de creatividad, midiendo su capacidad de trabajar en grupo. midiendo su capacidad de liderazgo, algo que no es fácil adquirir y que, volviendo a la discusión que hemos tenido antes, hay que adquirirla desde el inicio de él en el sistema educativo. Es muy diferente, la verdad es que es sorprendente, ver, yo ya llevo 33 años, desde el currículum ya he pasado un año más, desde el currículum, perdón, pero es sorprendente ver el tipo de profesionales que llegaban a la empresa hace 15 años y el tipo de profesionales que llega ahora mismo a la empresa. Hay unas diferencias muy marcadas en la concepción de trabajo en grupo y en la concepción de creatividad. Y fijaros que parece mentira, pero justamente antes se trabajaba mejor en grupo y había menos creatividad y ahora hay más creatividad y menos trabajo en grupo. ¿Alguien apostaba por lo contrario? Y es curioso, es muy curioso.